señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos al segundo vídeo del día de hoy en el cual estaremos hablando como casi todos los días del tema migratorio y actualizando las cosas que van saliendo en este tema y es que muchos me preguntan por qué en el segundo vídeo porque siempre hablas de los migrantes bueno es que este canal se hizo casi siempre en base a ese tema no desde el principio nos inclinamos hacia ese tema debido a que pocos hablan del asunto pero bueno sin más preámbulos vamos a ver qué es lo que está pasando en este tema migrantes aumentan la demanda de educación así no los presentan la crisis migratoria en méxico ha provocado una creciente demanda de atención por parte de niñas y niños y jóvenes también en situación migratorias distintas advirtió así maría del carmen salvatori bronca directora general verdad de acreditación incorporación y revalidación de la secretaría de educación pública durante su participación en el foro binacional de educación migrante celebrado en la sede de la secretaría de relaciones exteriores afirmó además que las recientes olas migratorias procedentes de centroamérica y otros países incluso fuera del continente por ponen a prueba la comprensión del gobierno federal sobre el tema así como las políticas y las instituciones y es que esta crisis obviamente migratoria que hemos vivido no solamente en méxico como yo se los he dicho en los últimos vídeos sino en todo el mundo se ha visto una ola creciente de la migración en los últimos años no solamente en el 2019 sino que esto ya data de algunos años atrás obviamente niños y niñas adolescentes verdad que tienen el derecho a la educación que deben de ser educados que deberían de estar en la escuela pues son también parte de esta ola migratoria ya sean que porque vengan solos o porque sean traídos por sus padres no el caso es que esto pues ha puesto a prueba el sistema de educación a lo cual pues el gobierno de méxico debería de prestar atención no sabemos amigos suscriptores que hay una serie de pues personas verdad y también ongs y demás que están a favor de la educación sobre todo también de la migración a lo cual yo le pregunto a todos ustedes amigos suscriptores debería de hacer atendida esta crisis migratoria en el terreno educativo viendo que pues obviamente esta migración muchos lo minimizan o muchos dicen no está pasando nada no pasa nada pero si hay afectaciones económicas sociales y ahora también en el terreno de la educación la actual crisis migratoria tiene impacto en muy diversos ámbitos en el terreno educativo hay una creciente demanda de atención por parte de niños niñas y jóvenes en situación migratoria distintas cada una de las cuales amerita respuestas diferenciadas hay demandas acerca de esto de que les permitan acceso a la educación a lo cual muchos mexicanos no están conformes porque porque obviamente la migración que vivimos sobre todo en nuestro país ha sido una migración muy pero muy fea ni ilegal además en donde han venido a suplantar la identidad de muchos mexicanos con acceso a trabajos a salud y ahora pues también educación como lo ven yo se los he dicho siempre en este canal respetamos y luchamos por los derechos de los niños y de las niñas sin importar de dónde son el caso es que aquí poco a poco o sin hacer tanto ruido y tanto eco se están metiendo suplantando la identidad de muchos mexicanos ahora esto es de lo que no se habla verdad de lo que no se está hablando mediáticamente prefieren mejor hacer unas mañaneras hacer shows mediáticos en las mañaneras sacar tendencias como la de el lore molecular que sacaron en twitter el día de hoy que los medios de comunicación estén hablando solamente de memes y de cosas que pasan dentro de la mañanera que da nuestro presidente andrés manuel lópez obrador y no le ponen atención a este tipo de cosas el sector educativo afronta retos ante el retorno de muchos migrantes pero bueno hablando no solamente de migrantes extranjeros sino también los que están siendo retornados ya sean centroamericanos o con nacionales bueno amigos en noticias de reinosa esto nos lo envían desde reinosa verdad dice pocos migrantes aceptan albergarse esta nota es de reinosa nos las enviaron las personas migrantes que están llegando al refugio verdad en el centro deportivo eduardo chávez son aquellas que apenas acaban de ser retornadas por las autoridades de eeuu mientras que las que se encuentran en el puente nuevo internacional siguen negándose a retirarse del lugar y yo una cosa así voy a decir o sea a todas aquellas personas migrantes que se encuentran bloqueando los puentes internacionales entre méxico y eeuu y yo no creo que vayan a finalizar con una atención hacia ustedes no creo que esto vaya a acelerar el proceso que tiene eeuu para atender las peticiones de asilo político lejos de ello se está afectando la movilidad de muchas personas tanto de personas de eeuu como tanto personas mexicanas de la frontera que pasan todos los días los puentes internacionales para ir a trabajar o para visitar o para distintas cosas entonces pues bueno deberían de aceptar estos albergues ahora que están pero se niegan a ir guatemala señoras y señores inaugura una fiscalía contra el tráfico de migrantes apoyadas por eeuu y es que miren lo hemos platicado en casi todos los vídeos que hacemos sobre este tema que existen una red enorme de tráfico de migrantes que está pues ganando muchísimo dinero actualmente se ha encontrado casi todos los días hay noticias de que se encontraron a 30 migrantes en un camión rescataron a migrantes que estaban secuestrados en una casa y así hay muchas evidencias de estos esta red de tráfico que se ha convertido desde centroamérica hacia eeuu un imperio enorme en cuanto al tráfico de migrantes es por eso que el ministerio público de guatemala inauguró este jueves la fiscalía contra el tráfico de migrantes con el apoyo de la agencia de eeuu para el desarrollo internacional esto para combatir la extorsión delitos contra la vida el crimen organizado y la corrupción en estos casos pues bueno ya era hora de que se hiciera una fiscalía yo creo que aquí pues en este tema yo solamente te lo comunico es un tema que lo hemos visto de acerca del tráfico de migrantes déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios crees que esta fiscalía ayudará a los delitos de tráfico de migrantes o no ayudará médicos sin fronteras pues sigue dando de que hablar advirtió que méxico está cometiendo errores en cuanto a la migración y que la política de méxico es completamente fea verdad así lo dicen horrible es una política de violación a los derechos migrantes es lo que dicen médicos sin fronteras sobre todo y después de lo que está pasando en tabasco en donde ellos aseguran que han pues existido torturas de parte de personas que están secuestrando a migrantes torturas ya de un nivel pues alto no sigue el problema de médicos sin fronteras en contra de méxico sobre todo pues ya te lo dije señalando la situación que se está viviendo dentro de nuestro territorio en donde son secuestrados abusados y pues están demandando que existe violencia en contra de pues migrantes en la frontera sur de nuestro país o en la zona sur de nuestro país por pedir seguro médico a migrantes gobierno de eeuu recibe demandas esto ya lo habíamos hablado verdad en otros vídeos donde les contamos que el presidente de los eeuu donald trump de como requisito pedía que todo aquel migrante que pudiera o quisiera ir hacia eeuu tendría que pagar un servicio médico o pues tener como mínimo la posibilidad de solventar un seguro médico pues está cada día recibiendo demandas y demandas el presidente de los eeuu una demanda entablada este miércoles verdad acusa al gobierno del presidente donald trump de impedir que estadounidenses traigan al país a sus cónyuges o padres extranjeros para que vivan con ellos en eeuu al requerir que estos migrantes demuestren que pueden pagar su atención médica ante pues esta situación no aunque se les otorgue una visa como tal tienen que pagar un servicio médico y demostrar que pueden hacerlo es por eso que muchas organizaciones muchas ongs están criticando y interpusieron algunas demandas esto ya se había presentado desde hace varios días pero el día de ayer es donde se presentó una de las demandas más grandes en contra precisamente de esto que ha declarado el presidente de los eeuu déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios te parece bien lo que pide el presidente donald trump te parece mal y qué opinas de estas ongs que están pues demandando al gobierno de los eeuu precisamente por esto que pide o este requisito que pide donald trump demócratas también piden a trump desistir sobre las pruebas de adn a migrantes ese es otro tema que obviamente ya habíamos pasado aquí no lo vamos a tocar mucho solamente decirles que un grupo de senadores demócratas pidió el día de ayer miércoles a la administración del presidente de los eeuu donald trump quede marcha atrás a sus planes de practicar pruebas de adn a los migrantes que crucen su frontera desde méxico y que estén bajo custodia de las autoridades estadounidenses ya sabemos que este tema pues han salido muchas personas a hablar muchas organizaciones diciendo que esto viola los derechos migratorios de todas y todos verdad y otros que están completamente de acuerdo en que se haga esto para evitar que una vez que pues puedan tener asilo político dentro de los eeuu cometan un delito y demás y así pues puedan rápidamente identificar pues a cada uno de los migrantes a lo que muchos dicen que es un delito otros que está bien déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios estás a favor o en contra de esta medida que planea pues llevar a cabo el presidente de los eeuu déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de todos los temas que hemos visto en este vídeo recuerda suscribirte activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un vídeo nuevo y nos vemos al ratito en otro vídeo más de noticias por favor no 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 Gracias por ver el video.